Se distingue por ser amable, solidaria, buena trabajadora y vecina. Muy querida por todos, la carismática Viviana Medina Sánchez nos acompaña para contarnos parte de su historia, la vida misma. Viviana, naciste en Mayarí. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Bueno, de Mayarí tengo recuerdos maravillosos. Mayarí, tú sabes que es un pueblo hermoso, un pueblo de personas muy buenas, un pueblo de mucha solidaridad humana. Imagínate, allí yo nací y crecí con mi familia, materna y paterna, y tengo recuerdos maravillosos de mi familia, de mis primos, de mis amigos, que nunca lo he olvidado. Y siempre voy a llevar a Mayarí en mi corazón. ¿De dónde crees entonces que viene tu preferencia por las artes? Mira, mi familia, sin querer, era una familia de artistas. Mi mamá era una mujer muy humilde, pero amaba mucho las artes. Desde que éramos pequeños, nos inculcó siempre a la pintura, a los varones y a las artes manuales, a las hembras. Pero mi mamá cantaba mucho y siempre le gustó que uno de sus hijos fuera cantante. Claro, no lo logramos. Pero también nos enseñó mucho a escribir, porque mi mamá decía que lo que estaba dentro había que sacarlo. Ella siempre nos leyó muchos libros de cuentos cuando éramos pequeños. Mi mamá, a pesar de tener seis hijos, de ser una persona muy laboriosa, siempre dedicó un espacio para que la cultura anduviera por cada pedacito de nuestro hogar. Y nosotros, bueno, pues la disfrutáramos y aprendiéramos de la importancia que era ser culto, como decía ella. Viviana, quiero que recuerdes ahora tu participación en concursos, tanto literarios como de música, cuando eras pequeñita. Bueno, mira, en concursos de música, cuando pequeña, nunca participé. Nada más en la Escuela del Campo, que cantaba y recibía los aplausos, que ese siempre es el mayor premio de todo el mundo. Pero en la Escuela sí participé en concursos literarios, porque tú sabes, en aquella época se utilizaba mucho escribir composiciones. Claro, los profesores te daban siempre un tema y tú escribías tus composiciones. Y las llevamos a competencia, tanto a nivel de aula, de escuela, como interescuela. Y bueno, siempre obtuve premios cuando escribí las composiciones. Si siempre te han gustado tanto las artes, ¿cómo llega entonces la matemática? Bueno, mira, tú sabes que hay veces que uno tiene necesidad laboral. Yo soy de una familia numerosa, soy la hija mayor. Ya cuando estaba en el PRE tenía necesidad de trabajar para ayudar a mis padres. Y se me dio la oportunidad de trabajar como profesora de matemática y seguir superándome. Y ahí comencé a trabajar en la escuela, en la Yaya, en Mayarí, que era una escuela provisional en el campo. Y comencé ahí a trabajar como profesora de matemática. En la fábrica Arnés Ramos Latour de Nicaro también trabajaste. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? Ahí trabajé también por necesidad geográfica, porque estaba cerca de la casa, mi mamá estaba enferma, necesitaba que estuviera cerca de ella y tenía también que trabajar. Entonces comencé a trabajar en la fábrica de Nicaro. Para mí fue un trabajo maravilloso, porque trabajé como económica en una granja y aprendí muchas cosas lindas. ¿Qué significó para ti que te dedicaran una semana de la cultura en Levisa? Mira, para cualquier persona que prácticamente uno nunca encuentra que ha hecho nada, dedicarte una semana de la cultura es algo maravilloso. Primero, porque, bueno, era la primera vez que iba a estar en un escenario frente a tantas personas, haciendo una ovación por mí. Y segundo, porque se reconocían los premios que había tenido en diferentes concursos literarios en la zona de Nicaro y en el municipio de Mayarí. El concurso León de León en el municipio de Mayarí y el concurso Lengua de Pájaro de Nicaro. Y entonces, por los premios que obtuve, se me dedicó esa semana de la cultura, que fue algo maravilloso e inolvidable. Principalmente la gala artística que me hicieron los alumnos de la brigada Hermanos Seguís de la zona de Levisa. Fue una gala artística preciosa que siempre la voy a tener en mi corazón. Tu trabajo en el Poder Popular también ha sido meritorio. Tres mandatos como delegada de base. ¿Cómo fue? Mira, la experiencia de delegada de base es algo que no tiene comparación con ningún trabajo que tú hagas en la vida. Porque ser delegado de base es estar al servicio de un pueblo que en un momento de firmenza te elige para que tú lo represente. Es estar comprometido con ese pueblo sin jamás poder decir no puedo. Ser delegado es algo que tú llevas en tu corazón para siempre. Porque cuando tú te acuestas, hasta en la almohada sientes el compromiso que tienen con las personas. Yo trabajé mucho como delegada de base y agradezco mucho a los factores comunitarios que estuvieron conmigo. El trabajo que se hizo allí en la zona de Santa Rita. Era un barrio con una problemática social muy fuerte y alcanzamos muchos logros. Y yo estoy orgullosa de mi trabajo como delegada. Y si un día volviera a ser delegada, lo hacía con el mismo amor y la misma pasión. Sé que en el 2013 ya vienes para Holguín. Aquí trabajas primero en el gobierno municipal, después pasas al gobierno provincial y en estos momentos te desempeñas como especialista de atención a la población. ¿Qué haces exactamente en tu trabajo, Viviana? En mi trabajo, mira, en el 2013, como tú bien dices, vine para acá, para Holguín y ocupé el cargo de jefa de la oficina de atención a la población del municipio de Holguín. Tú sabes que este municipio es muy complejo porque es una población muy heterogénea, muy densa y con muchos problemas sociales. Y bueno, esta tarea la enfrentamos con mucho gusto, mucho amor, mucha profundidad y mucha responsabilidad. Siempre teniendo como premisa que el pueblo es nuestro principal objetivo dentro del trabajo y a él nos debemos. Y en el trabajo lo que hacemos es atender las quejas, sugerencias, solicitudes de la población y tratar de darle solución en la medida que la persona le hace esta razón y que esté al alcance de nuestras manos. Y entonces ahora estoy en el gobierno provincial como especialista de atención a la población y seguimos ahí atendiendo a cada persona que llega, brindándole nuestro apoyo solidario en todas las necesidades que tenga y orientando al pueblo, que es lo más importante. Orientar al pueblo sobre todas las políticas sociales de nuestro país. ¿Por qué te gusta tanto compartir con los jóvenes? Porque mira, los jóvenes son fuentes de inspiración. Las personas, hay personas que siempre dicen, los jóvenes, los jóvenes. Los jóvenes son maravillosos porque los jóvenes no temen nunca a decir lo que piensan, pero también te dan la oportunidad de corregir lo que ellos piensan. Y tú aprendes de los jóvenes. Acuérdate que nosotros pertenecemos a una generación que fue muy recta en todos los sentidos. Los jóvenes hoy son más abiertos. Tú aprendes de los jóvenes, pero también tienes la oportunidad de enseñar a los jóvenes, de educarlos, de inculcarles valores que a veces en la casa, en la escuela, ellos no tienen tiempo ni tampoco prestan atención por llevar, por aprenderlo. Entonces, esa relación entre los jóvenes te ayuda mucho a su formación. Más por mí, me gusta por mí, porque me alegro mucho, porque los jóvenes son alegres y tienen cosas pícaras y cosas bonitas que te dicen y tú las disfrutas. Pero me gusta tanto, me gusta por mí, pero me gusta más por ellos, porque ellos necesitan de la guía de las personas adultas. Y tú, con amor, con paciencia, puedes lograr de los jóvenes lo que quieras. Hablamos de música, hablamos también de literatura, pero ahí está la peluquería, el tejido y el bordado. ¿Cómo aprendiste y por qué te gusta tanto? Mira, las artes manuales me gustan mucho. Yo te decía al principio que yo recuerdo mi familia con mucho amor, pero las artes manuales en mi vida tienen una influencia familiar. Viviana, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Bueno, mi mayor satisfacción es tener mi familia y mis amigos. Mi familia que es mi vida. Mi familia completa, no es mi familia nada más Rosy, Bruno y yo, Lian, el no. Mi familia completa, mis tíos, mis tías, mis primos. Tengo una tía que es mi vida, que le decimos la mambiza, se llama Antonia, pero le decimos la mambiza con mucho cariño, porque mi tía es una mambiza. Y nos ha enseñado que hay que ser mambí para vivir en Cuba, para defenderla y para ser una persona de bien. Y nos ha enseñado que hay que ser mambiza con mucho cariño.